saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal en el vídeo del día de hoy cuando a entender la gente que no se puede confiar en ninguna de las cosas que esté sacando disney en el mundo real promueven y hacen cosas y eso obviamente lo van a plasmar en las creaciones que constantemente nos están trayendo cuando la gente va a caer en cuenta de lo que realmente pasa cuando se van a alejar de los colorines y dejar de ser engañados por color citos y efectos especiales solamente porque se es fan de un producto mis amigos vamos a hablar del caso de star wars porque esta mañana la página oficial de star wars de la cloaca el internet en el mundo real hicieron las declaraciones un tanto llamativas para aquellas personas que siguen diciendo que es que uno tiene que ponerse a ver los colorines para entender la serie no hay que ver las cosas del mundo real mis amigos antes de leerles que lo que ha pasado recuerden le clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada compás en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram blog donde sea para que la gente venga aquí y no vaya a ser como algunos defensores increíble les digo que no se dejen engañar por colorines e insisten en quedarse con los colorines es increíble de verdad mis amigos vamos entonces a entrar el artículo pero primero por el ladito de allá les voy a dejar lo que es star wars les voy a dejar lo que la compañía disney en el mundo real no en el mundo de los colorines para que vean cuál es la agenda todo lo que hace disney es walk todo red despierten todo es walk de lo que hace disney por allá les voy a dejar esas recomendaciones a todos ustedes mis amigos síganme aquí en trobo en la caja de descripciones van a encontrar el enlace a esta red social y a todas mis otras redes sociales voy a empezar con lo siguiente este comentario me lo han dejado en el show de o en el show que ha lanzado disney push de obi walk que no vi mis amigos oye pero siempre te vas a hacer lo que lees en los artículos en lugar de ver la serie o mínimo ver la review objetiva de la misma tanto que les digo no se queden con los colorines miren qué es lo que hacen los las personas del mundo real que trae los productos del mundo irreal el mundo ficticio y me salen con este comentario culto san su opinión acerca de lo que ha sucedido con el show de obi walk en hoy bueno nerfearon a obi ahora es una persona más insegura y temerosa después de los acontecimientos de la trilogía de pecuela de precuelas los efectos se notan baratos se ve mejor la serie de kassian andor artículo star wars hace un extraño tweet nocturno sobre el raquetismo y la actriz de obi walk en hoy musis a iran la cuenta oficial de twitter de star wars hizo un par de extraños tweets nocturnos sobre la actriz de obi walk en obi musis igram donde informaron a los fanáticos que se resistirían si alguien pretendía que ella se sintiera inoportuna e instruyó a sus seguidores a no ser raquetas los seguidores de star wars son raquetas dejen de ser raquetas el par de tweets se produjo después de que a gran hiciera recientemente una entrevista con el medio británico de independen donde reveló que lucasfilm la entrenó para lidiar con el abuso raqueta en línea hacia ella simplemente por interpretar la inquisitora arriba en su programa de obi walk en obi de disney puso fue algo que lucasfilm realmente se puso al frente y dijo esto es algo que desafortunadamente probablemente sucederá pero estamos aquí para ayudarte puedes avisarnos cuando suceda porque te estamos creando el espacio seguro y después te llamaremos a copito de nieve también señaló que la directora del programa devora show y otros en lucasfilm están instalando los sistemas adecuados para que se me sienta segura mientras hacemos el trabajo por supuesto que siempre hay focos de odio agregó pero no tengo ningún problema con el botón de bloqueo porque es lo que hacen los socios y otros de pueden huertos la excusa de esta señora es que raqueta que la gente raqueta la excusa de este comentario es en serio por ver a la actriz negra negra luego pensaste que es walk viejo yo no entiendo que te molesta las cosas progres a mí también pero se me hace un poco exagerado de tu parte y a mí lo menos por lo menos nunca se me pasó por la cabeza que obi wang será un producto progre esta es la siguiente noticia que voy a traer acerca de disney esto es lo que pasa en el mundo real no se me pasa por la cabeza que sea que sea progre ustedes saben que yo no utilizo aquí guiones y yo comparo objetivamente que lo que hacen las compañías esto es disney esto es disney disney plus utiliza drag queens para promover y financiar el plan de estudios abecedario en las escuelas públicas en el mundo real se queda con los colorines que obi wang sería un producto progre culto sana que ha mencionado nerfearon a obi wang yo para que me voy a poner a ver colorines si estoy viendo qué es lo que hace una compañía en el mundo real esto es lo que hace las compañías en el mundo real un tuit llamándole a la gente raquetas cuando ellos son los más raquetas cuál fue el problema de esta de esta gente que se puso a decir que es que ya no había inclusión en star wars no había inclusión en star wars star wars siempre ha sido un producto donde ha habido inclusión o se olvidan de lando lando calrician incluso desde la primera desde la primera trilogía aparece ese personaje ya hay inclusión pero como no tienen argumentos entonces lanzan la bomba de humo me dice que por ser una actriz negra yo no estoy diciendo que el problema sea la actriz negra estoy bien diciendo que es lo que hace disney que son raquetas cambian a los personajes ponen personajes cortos a cada rato porque es que yo no están para entretener están para poner tokens de verdad nosotros vamos a adelantar adentrarnos en este comentario cuando estemos hablando de esta belleza hermosura sigamos con el artículo aquí sigamos ahora la cuenta oficial de star wars en el mundo real en la cloaca el internet con sello verificado mundo real tuiteó estamos orgullosos de dar la bienvenida a mosa y saygram a la familia de star wars y emocionados de que se desarrolle la historia de ribas si algún si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera sólo tenemos una cosa de qué decir resistiremos ella misma se puso a decir que es que no había inclusión en star wars ella misma se puso a decir eso a ver yo quiero que es que no no me acuerdo si yo por aquí me habían mandado algo o me habían etiquetado recientemente en donde a vil hablaban y ponían de la inclusión a ver yo veo por aquí si de pronto está esto por aquí miren siempre ha habido personales inclusivos desde hace mucho tiempo empezando por este siempre ha habido personales inclusivos lo que pasa es que ahora se quieren marcar la medallita de la virtud justo como eso simulio que según él no habían antes actores asiáticos bien representados en hollywood junto justo como el john le guisamo que decía que es que no había latinos bien representados teniendo a ya sofía vergara teniendo ahí a maria conchita alonso en un montón de actores latinos que lograron abrirse paso en el en en el mal llamado hollywood eso es hollywood ya en un tuit posterior los de esta cuente cita oficial donde dicen que estamos orgullosos de dar la bienvenida a musis hay en gram a la familia de star wars y emocionados de que se desarrolle la historia de riva si alguien tiene la intención de hacerla sentir incómoda de alguna manera solo tenemos una cosa que decir resistiremos los mismos que pusieron ese tuit dijeron y agregaron hay más de 20 millones de especies sensibles en la galaxia de star wars no elija ser raqueta por toda la cara diciéndole a los fans que son raquetas solamente por mostrar de que no había no había necesidad de personales inclusivos porque siempre lo ha habido irónicamente lucas film y star wars en realidad respaldado el comportamiento raqueta y continúa empleando a raquetas eso en el mundo real o mi eso en el mundo real porque dudo que hayas visto las recomendaciones que hay que he puesto lo que lo que han hecho con star wars en marzo del 2020 a ver perdón en particular christina ariel quien interpretó o perdón quien presentó star wars celebration durante el fin de semana dejó muy claro que raqueta en docenas de tweets en los últimos dos años en marzo del 2020 escribió gente blanca basta con eso gente blanca gente blanca luego en mayo del 2020 escribió conservadores blancos otra vez haciendo referencia a un tono de piel por favor dejen de invocar el raquetismo como si les importara sólo quieres poder decir qué pasa cuando alguien llama 45 y su flagante raquetismo no sé a qué se refirá referirá a ella y en fin en junio del año 2020 también escribió sólo un recordatorio de que las mujeres blancas son igualmente cómplices de la defensa de aplicación de la super maqueta leche no puedo decir esta palabra porque youtube es muy sensible quiénes son los raquetas acá o mi quién es el raqueta en el mundo real me vas a mandar a mí hace a ver una serie a que vea colorines sabiendo lo que hacen las compañías en el mundo real star wars no sólo emplea y respalda personas raquetas sino que cuando se trataba de promocionar de forzo hueques en china la compañía minimizó intencionalmente al actor john bollega que interpreta fin en el cartel hecho para china adiós john bollega miren donde lo pusieron casi ni se ve quiénes son las raquetas o mi quién es el raqueta y esto es el mundo real esto es más allá de los colorines esto lo que hace una compañía de dientes para afuera y lo que termina haciendo porque lo que dicen y predican no lo cumplen no lo hacen no sólo minimizaron el personaje bollega para de forzo hueques sino que la empresa matriz de star wars de walt disney hipocresi company felicitó al gobierno chino que esclaviza a los uigures como parte de su película mulan disney si los dueños de star wars los dueños de obvio que no vi que no quiere ver algunas personas agradecieron al partido comunista de chin yang chin yang es el lugar donde se encuentran los campos de concentración y trabajo esclavos de los uigures aquí está diciendo miren lo donde dicen aquí chian yang aquí chian yang también esto es de mulan que hablan de las libertades y el respeto es que son los progres esto es lo que hacen los progres en el mundo real tal vez star wars y de walt disney hipocresi company deberían poner su propia casa en orden antes de sermonear a otras personas que han abrazado todo tipo de personajes diferentes de star wars durante las décadas desde que se estrenó la primera película personales como lando calrissian moff gideon griva carva mace windu ahsoka tano boba pies fenechand y muchos más siempre ha habido incluso antes star wars era divertido ya ni ya hasta yumanji le gana en 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 taquilla recaudada lo que pasa es que a algunos les encanta lanzar la bomba de humo y desviar lo de la atención ahí está lo que dice culto san el nerfearon al personaje de obi-wan porque porque es que eso es lo que está haciendo quieren otros ejemplos de raquetismo blanca nieves la cine grita miren lo que él las líneas que hay en capitana cringe en contra de los hombres es una división brutal y todavía hay gente que quiere mandarlo a uno a ver cuando yo les he dicho incansablemente vean la que hace lo que hacen las empresas en el mundo real porque seguirán haciendo estas cosas destruyendo el legado con productos de mala calidad porque presionan una agenda que no es para entretener y por eso se ve súper forzado todas las cosas ahí mis amigos es que definitivamente hay personas que 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 no sé o sea no no les da les da si es una opinión pero me vas a decir a mí que soy un raqueta cuando estos son los raquetas uff que cosas seguíamos a irnos con la noticia de disney en el mundo real que es lo que hace con los recursos cuando la gente pasa por caja porque eso es lo que hacen mientras siguen trayendo productos defectuosos desde sus guiones forzados hasta la capacidad visual pero bueno hay algunos que les encanta recibir lo que les dan las migajas que les dan estaré leyéndoles en la calle comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí en el canal es preferible que ustedes vean las cosas piratas para ver si si son realmente honestas y después gastar de su dinerito también pero en compañías como disney en lo personal paso por completo porque yo si veo que lo que hacen en el mundo real hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto